Listo, bueno, lo que les vamos a presentar respecto al mercado colombiano es algo rápido, en realidad, de las coordinaciones que hice con el equipo de PROMPERÚ, ya tenemos claro, ustedes les han hecho una presentación y un diagnóstico y una estrategia sectorial de lo que viene a ser el sector de la minería, luego por parte de la Ciudad Nacional de Minería, los proyectos y nuevos yacimientos, luego Benjamín ha venido con lo que es la propuesta meteorológica para los proveedores internacionales y finalmente esta presentación del Ministerio de la Producción, que de alguna manera encamina todo esto a darle fuerza a desarrollar este proyecto de proveedores internacionales con el mercado colombiano. ¿Por qué con el mercado colombiano? En realidad son por varias razones. Colombia es un país que se ha convertido en la cuarta economía de Latinoamérica con una característica bastante especial, una ubicación privilegiada dentro del continente que le permite tener una salida rápida de productos tanto por el Océano Pacífico como por el Océano Atlántico. Eso le da una serie de características relevantes. Estamos hablando de un país con una población cercana a los 50 millones de habitantes y además con una muy interesante Producto Bruto Interno. Además hay una descentralización importante del país con ciudades como Bogotá con 8.5 millones de habitantes, Medellín con 4 millones, Cali con 3 millones, Barranquilla con 2 millones, Bucaramanga con 1.1 millones, Cartagena con 1 millón. Y esta, digamos, gran distribución o poca concentración, gran descentralización que tiene Colombia hace necesario esfuerzos por parte del Estado, del gobierno y las empresas por seguir manteniendo un crecimiento. Y evidentemente este crecimiento que logre superar el actual entorno que tiene económicamente Colombia como la cuarta economía de Latinoamérica con un PBI cercano a los 377 mil millones de dólares, pero que sin embargo tiene un PBI per cápita que aún es bajo, ¿no? Es bastante similar al PBI en términos nominales, ellos tienen un PBI más alto que el nuestro, pero en términos reales por paridad cambiaria tenemos un PBI bastante similar. Bajo ese contexto, lo que está buscando el Estado es el poder generar valor a su producto interno y poder consolidar nuevos sectores que permitan seguir teniendo un dinamismo importante del mercado colombiano y un dinamismo que les permita seguir creciendo, beneficiando a todos los colombianos, ¿no? Les contaba que hay una descentralización importante, todo Colombia es una economía de 377 mil millones de dólares, la capital es Bogotá, Bogotá tiene una característica especial, digamos, como la que tiene el callao de provincia constitucional, Bogotá es el distrito capital y este es un distrito capital que maneja que maneja una economía de 94 mil millones de dólares, que es el 24% del PBI colombiano, es decir, tan solo Bogotá tiene una economía similar a todo Ecuador, ¿no? Una ciudad como Antioquia, que es una de las justamente regiones mineras, cuya capital es Medellín, que también tiene un PBI importante, es el 14% del PBI colombiano, estamos hablando de 51 mil millones de dólares, es decir, tan solo Antioquia tiene una economía similar a todo Uruguay. Luego viene el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, con una economía también importante, similar a todo Panamá, una economía de 35 mil millones de dólares, y en fin, un grupo importante de regiones que manifiestan esta gran descentralización que tiene Colombia, Colombia, que se hace necesario el poder generar por parte del Estado nuevos ingresos para seguir mejorando esta distribución, pero actualmente la economía de Colombia, digamos, es similar a todo Centroamérica, es decir, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador, más Ecuador, más Bolivia, más Uruguay, más Paraguay. Un país descentralizado con una economía importante. Entonces, dentro de esta economía importante hay una serie de estrategias que se están trabajando con Colombia, ¿no? En primer lugar, una estrategia comercial importante con Colombia hace 46 años, nos une un acuerdo comercial establecido a través de la comunidad andina, más recientemente, pero avanzando con pasos rápidos, nos está uniendo de manera conjunta con Chile y México, la Alianza del Pacífico. También hay una distribución y transporte importante, ¿no? En realidad, nosotros podemos llegar de manera multivodal al mercado colombiano, podemos llegar por vía terrestre, por vía marítima, o por vía aérea, y de tal manera que podamos generar una competitividad importante hacia ese mercado. El intercambio comercial con Colombia es un intercambio comercial importante. Definitivamente Colombia es el segundo destino de nuestras exportaciones no tradicionales. Después de los Estados Unidos, tengo las cifras al 2014 porque todavía no salen las cifras finales al 2015, pero se han crecido mucho en las exportaciones. Es una balanza comercial que era bastante favorable para Colombia. Colombia se ha logrado reducir de manera importante, era una balanza comercial desfavorable en 600 millones de dólares y en 2014 se redujo a tan solo 20 millones, ¿no? Luego, esa conectividad naviera que le decíamos, ¿no? De los puertos del Perú, especialmente el puerto de Callao, tenemos conexión con Buenaventura, que es el principal puerto del Pacífico en Colombia, o pasando el canal de Panamá, también tenemos conexión con Colón, Barranquillo, Cartagena, en el Atlántico colombiano. Bueno, que en algunos casos, y así parezca poco comprendible, hay algunos casos en donde hacer los envíos a través del Atlántico pueden resultar algunos dólares más baratos que hacerlo a través del Pacífico, ¿no? Pero en términos generales, el promedio de un contenedor que llega a Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta o Cartagena es auxilio entre los 2.100 y los 2.400 dólares, depende mucho de la temporabilidad, ¿no? Bueno, estas son las rutas, tenemos la ruta del Pacífico, desde el Callao hacia el puerto de Buenaventura y también la ruta del Atlántico hacia el puerto de Cartagena, pero que también podría ser Barranquilla y Santa Marta, como les iba indicando. Estas son las líneas navieras que llegan y los tiempos de tránsito, como pueden ver, es un tránsito bastante corto para llegar al mercado colombiano. Esto es a través de Buenaventura, todas estas navieras y a través de Cartagena, este grupo de navieras que también llega de manera importante inclusive con una frecuencia semanal, digamos, entonces es una frecuencia continua, ¿no? Bueno, ¿cuál es el panorama del sector minero colombiano? ¿El por qué el poder hacer y establecer este programa que seguramente Benjamín Quijandría ha descrito muy bien a todos ustedes, ¿no? Cuando uno ve hacia dónde se destilan los capitales extranjeros en algunas regiones colombianas, veíamos que Colombia es un país bastante descentralizado y dentro de esta importante descentralización las cuatro ciudades más importantes son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Pero cuando uno hace, entra a ver hacia dónde van las inversiones extranjeras que llegan a Colombia, uno prácticamente, salvo Medellín, no ve el sector minero, ¿no? O sea, petróleo es algo muy importante y relevante, pero en el caso de Bogotá la minería está en otros, en el caso de Barranquilla la minería también está en otros, en el caso de Cali la minería también está en otros, y tan solo en el caso de Medellín vemos que la minería figura con un 3.2% de las inversiones extranjeras que llegan a Colombia, ¿no? Y eso es porque, digamos, para hacer los paralelos y las comparaciones, el sector minero en Colombia es una fotografía de lo que fue el sector minero en el Perú a mediados de los 90, cuando recién empezaban a llegar las inversiones, que entraban a las fases de exploración para luego poder entrar a la fase de explotación. En el caso colombiano, ellos tienen una historia minera interesante, pero esta historia minera interesante está concentrada básicamente en minerales no metálicos, es decir, carbón. En este cuadro pueden ver la evolución de lo que es los minerales en Colombia, gran parte del carbón, los minerales metálicos que están en color, anaranjado, ganan un espacio, y algunos otros minerales no metálicos, ¿no? Y digamos, el expertise de los bienes y servicios de las empresas peruanas está establecido para la minería metálica, y eso es justamente lo que va a tener un gran crecimiento en el mercado colombiano. ¿Y por qué un gran crecimiento en el mercado colombiano? Porque como pueden ver en esta lámina, los títulos mineros vigentes en Colombia para el año 2015, que existen, superan los 10.000. En Antioquia, que es la región cuya capital es Medellín, hay 1.531 títulos que se han establecido. En Boyacá, que es una región colindante a Bogotá, son 1.440 títulos. En Cundinamarca, que es la región que alberga Bogotá, son 1.083 títulos. Entonces, son títulos que se han concedido en los últimos años y títulos que van bastante orientados al desarrollo de proyectos de minería metálica, donde las empresas peruanas de bienes y servicios, en estos 20 años de gran desarrollo minero en el Perú, han encontrado y desarrollado un nicho importante y en donde nosotros queremos entrar a vender esa experiencia y ese conocimiento que ha generado el Perú en el sector. Acá, en esta lámina, podemos ver ese panorama de esos 10.000 títulos, cómo están concentrados en el mercado colombiano. Son esas solicitudes de títulos, son esos puntitos anaranjados. Hay una alta concentración en regiones que están, digamos, pegados o relativamente pegados a la costa colombiana, en donde se han encontrado importantes yacimientos de oro, de cobre, de zinc, de plomo y algunos otros metales, donde justamente las empresas proveedoras peruanas tienen mucho que mostrar. Hay un importante incremento de los ingresos operacionales de las compañías mineras colombianas. Son 349 compañías que están establecidas, entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Acá, evidentemente, solo estamos contando a las empresas formales. Hay un subsector importante de carbón y derivados. Nosotros, con Benjamín, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la gente de Cerrejón y fue una experiencia interesante porque estamos hablando de la minera más grande de Colombia. Ahí aparece segunda, pero si ustedes se dan cuenta, en segundo y en cuarto lugar aparece Cerrejón con dos marcas diferentes y en octavo lugar también, pero si juntamos el segundo, el cuarto y el octavo lugar, que al final es el grupo Cerrejón, se convierte en la principal empresa minera y dentro de esa reunión que tuvimos con la gente de Cerrejón, encontramos algunas coincidencias de servicios, pero definitivamente nos damos cuenta de que es mucho más factible poder entrar en lo que nosotros hemos generado un expertise interesante, que es el sector de minería metálica. Acá hay otro subsector de minería no metalíferos. Yo voy a dejar la presentación a los organizadores para que la puedan compartir con ustedes y no estar entrando al detalle porque entiendo que estamos un poco desfasados en el programa y me han pedido que vaya bastante rápido. Y luego el subsector de minerales metalíferos. Esto es bien interesante porque en la participación nosotros, desde el año 2013 como país, hemos empezado a participar en la Feria Colombia Minera. La participación verona ha sido exitosa desde que empezamos en esa participación. El 2013 tuvimos 20 empresas, el 2014 fueron 10, el año pasado estuvimos con 17 empresas y este año también esperamos tener un número similar de empresas. Y dentro de este programa de proveedores mineros, nosotros generamos una serie de reuniones con un grupo, con las principales mineras en Colombia. Le hemos vendido la idea del programa, han comprado las empresas colombianas, la idea de este programa, y en el corto plazo seguramente algunas de estas empresas ya van a estar visitando el Perú con el objetivo de poder identificar proveedores para los servicios que ellos tienen y que son proveedores peruanos que, como dije, y siempre lo va a repetir, ya han desarrollado un expertise de más de 20 años que nos permite salir de manera competitiva al mercado colombiano. Entonces, hay un grupo importante de empresas y también de servicios de ingeniería a los que nosotros podemos acceder con estos servicios. Hay dificultades, evidentemente, el problema social que tenemos en el Perú para el desarrollo minero es prácticamente un espejo con lo que pasa en Colombia. También hay dificultades. La minería colombiana también tiene sus propios desafíos y estos desafíos, al igual que en el caso peruano, dependen mucho del tamaño de la mina. Para la pequeña y mediana minería, digamos, hay bajos estándares de seguridad, problemas de higiene laborales, ambientales, hay un atraso tecnológico, una alta informalidad e ilegalidad, una inadecuada infraestructura y una carencia de financiamiento. Y para la gran minería, los mismos problemas de licenciamiento ambiental, al igual que en el caso peruano, empiezan a generar norma tras norma, tras norma, tras norma, y todo el mundo quiere poner la norma, digamos, de mayor relevancia a nivel mundial, pero sin tener bien claro cuál es la casística del país o la actuación del país. Y no es lo mismo poner una norma eco 50, que la utiliza Suiza y no la utiliza ningún otro país y que nosotros no podamos, digamos, emplear en el caso colombiano pasa lo mismo. Hay una habilidad social fuerte, Colombia está en un proceso de estabilizarse, en un proceso de paz, y eso está generando una serie de conflictos sociales. Hay una falta de promoción internacional, una infraestructura limitada, que son oportunidades que justamente podemos capitalizar como país, ¿no? Tenemos una participación interesante, como les comentaba, en la Feria Colombia Minera, quería aprovechar seguramente, Joaquín, al principio de la presentación lo comenté, pero en todo caso lo reitero, desde el año 2013 participamos por primera vez con una delegación importante de empresas, trabajamos bajo el marco de un stand institucional, bajo un layout definido de promoción del Perú. Esta promoción se va adecuando y vamos ganando sinergias entre las compañías, porque, digamos, un comprador colombiano, una minera va a reunirse con un cliente peruano que le ofrece un servicio A, pero se da cuenta que la empresa peruana que está al costado ofrece un servicio B, la que está al otro costado ofrece un servicio C, entonces se van generando una serie de sinergias entre todas las empresas participantes. Inclusive, la experiencia de estas participaciones ha... A ver, pero me escriben, pero hay algo. Ah, perfecto. Desde estas sinergias nos han permitido que ya hayan empresas peruanas que han participado en estas ferias y hayan internacionalizado y estén actualmente en el mercado colombiano, especialmente en la zona de Medellín, ¿no? Hacemos todo un rebote mediático del evento, hay una presencia importante en la prensa, ¿no? Y algo que les quería comentar, que de todas maneras es bueno saberlo, la coyuntura es una coyuntura de oportunidades, pero a la vez es una coyuntura difícil. Y una coyuntura difícil porque el dólar está ganando espacio en cuanto a una revaluación a nivel mundial. En el caso peruano, los últimos 18 meses, el dólar se ha revaluado en un 21%. Eso quiere decir que los productos importados en el Perú, en soles, se vuelven 21% más caros. Algo similar, pero de manera más alarmante ha pasado en el mercado colombiano. A mediados del 2014, el dólar se ubicaba por el orden de los 1.800 pesos por dólar. Para diciembre del 2013, desde el 2014 llegó a los 2.252, era un crecimiento importante. Luego, el 8 de julio del 2015, el tipo de cambio de que estaba en 1.800 pasó a los 2.690 pesos. En julio, luego una de las principales revistas económicas de Colombia, que es la revista Semana, se preguntaba ya en el mes de agosto si el peso llegaría a los 3.000 pesos y el día de ayer, como pueden ver en esta nota del tiempo, el tiempo viene a ser el simil del comercio en el Perú. El tipo de cambio llegó a los 3.375 pesos por dólar, lo cual significa que el peso colombiano se ha devaluado en un 89%. Por consiguiente, todos los bienes y servicios importados que generalmente se cotizan en dólares se han convertido en un 89% más caros y eso haya frenado, en muchos casos, las importaciones y la toma de servicios. Entonces, esos son retos con los que hay que tener en cuenta dentro de una coyuntura compleja que está viviendo actualmente el mercado colombiano, pero sin embargo, ese expertise de las empresas peruanas y ese conocimiento del mercado nos pueden fácilmente abrir puertas de poder brindar nuestros servicios, mucho más en un programa articulado como es el programa de proveedores internacionales o en una salida comercial que la tenemos a través de la Colombia minera. Bueno, era básicamente lo que les quería mostrar, quería agradecer a los organizadores por esta invitación, esperamos poder contar con muchos de ustedes en futuras actividades y como dicen aquí en Colombia, gracias y con mucho gusto.